Buenos Días ¡Gracias! Bueno, nosotros venimos a invitar a la población a este maravilloso evento que va a ser de dos conferencias, de Victoria y Mía. Vamos a hablar, el poder está en ti y del amor propio, ¿verdad? De que si te amas a ti mismo, vas a poder cambiar tu vida. ¿Cuándo es? El 13 de julio, o sea, este jueves próximo, a las 9 y media, de 9 y media a 12, en Ispamer Central, en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra. Ok, y a mi estimada Victoria, por favor, hola, antes de que nos comentas del poder de estar dentro de ti, ¿cómo nace la idea para que ustedes se unan para llevar a cabo este evento y esta conferencia? Bueno, muy contenta de estar acá, en el programa Buenos Días Nicaragua. Realmente, con Marisol somos amigas, colegas y decidimos unirnos en esta conferencia, porque ambas hemos trabajado desde el punto de vista de la autoestima, de los recursos internos que uno puede tener para poder tener este poder interior. Y algo importante que decimos nosotros, que lo que nosotros predicamos es porque lo hemos vivido. Entonces, surgió de unas pláticas entre amigas, dijimos, ¿por qué no unirnos dos conferencias un mismo día, contando nuestra experiencia y herramientas sencillas, prácticas, que las personas que asistan se van a llevar como un regalo? Porque es importante darse ese regalo de autoconocimiento y de esas herramientas que te van a elevar tu poder interior, que ya vive en vos. Oye, esto va, y ustedes acaban de mencionar algo muy interesante, el hecho de la experiencia que han vivido, el hecho de que ambas son amigas, el hecho de poder transmitir cómo ustedes también superaron ciertas facetas, ciertos aspectos de su vida, y a la vez herramientas que les van a servir a todas aquellas amigas televidentes y amigos televidentes que quieran asistir. Oye, algo muy importante de esto, y comentanos, por favor, el poder está dentro de ti, y que es la que das tú, y amarte a ti mismo y cambiaras tu vida. Ambas van asociadas al hecho de conocerte, y al hecho de primero apreciarte, amarte, valorarte, y exaltar lo que sos y por qué sos. En tu caso, el poder de estar dentro de ti va así, o sea, va con darle esa fuerza de voluntad a todas nuestras amigas televidentes para que sepan de qué pueden lograr lo que quieran, pero primero conocerse. Así es, yo les voy a estar regalando seis herramientas básicas que son basadas en el libro El poder está dentro de ti, de la filosofía de Luis Hey, y contarles de esas experiencias, cómo yo también he vivido cada uno de esos tips prácticos, por decir así, que vamos a estar hablando. Es muy importante reconocer que a veces buscamos afuera esa felicidad, buscamos afuera ese bienestar, y ese bienestar vive dentro de nosotros. Entonces, cuando te das cuenta que esos recursos están en vos, que todo ese poder está en vos, vos podés tener la vida que vos querés. Vos podés tener todo lo que siempre has soñado, si reconoces ese poder interior y lo potencializas. Entonces, con estas herramientas, herramientas prácticas, sencillas, ustedes van a tener este regalo hermoso para poder empezar a transformar tu vida. Además, elevar tu nivel de conciencia, decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo. Y de verlo del testimonio, muchas veces, a veces lo leemos y no lo creemos, pero cuando vemos que alguien lo ha hecho, lo ha vivido y lo ha realizado, sí, porque el testimonio es Raquel, el testimonio cambia. En tu caso, Marisol, por favor, comentanos, ámate a ti mismo y cambiaras tu vida. Yo solo me acuerdo, hace como unas semanas que nos acompañaste, hablábamos de algo muy interesante en tu caso, vos comenzaste a amarte, a valorar y a disfrutar más la vida desde que decidiste cambiar de una profesión. Pongo solo ese ejemplo. Nada más, solo pongo un ejemplo de algo que vos comentaste. Aquí, a todo el público nacional. Y obviamente, me digo que va en esta perspectiva, el hecho de no encajarte, de no cerrarte, de no creerte, de no sentirte siempre en una zona de confort, aunque no te guste, aunque no te aprecien, sino el hecho de valorarte y decir, voy a salir de esto. Claro, exactamente. Yo le quiero decir a todas las personas que nos están viendo, que no sos, ya no terminaste porque ya tenés 50, porque tenés 60, vos decís, ya esto soy y ya no puedo cambiar. No. Nosotros dejamos de aprender hasta el día que nos morimos. Entonces, ¿qué es lo lindo? Si hay personas que dicen, yo conocí a la Marisol a los 20 años, yo ya no soy esa. Y esa es la belleza de esto. Que te invito, que llegues a esta conferencia, porque como decía Victoria, te vamos a dar herramientas y ejemplos de nuestra vida, porque yo desde que me acuerdo, vengo en esa búsqueda del autoconocimiento, del querer sentirme bien, porque una vez me dijo alguien, es que a la vida se viene a sufrir. Y yo le dije, yo no. Pues me sentí rara, ¿verdad? Ese es el que se creó marketing. Sí, pero hay gente que piensa eso, que la vida es dura, que es difícil, que es una lucha y no tiene por qué ser así. Entonces, yo te invito a que nos acompañes para que conozcas esa herramienta, esa filosofía de amor, esa filosofía de que cuando realmente te amás, tu vida puede cambiar, tu vida puede tener calidad, tu vida puede vivirse en bienestar, en alegría, en tranquilidad. Y no significa que no van a haber sucesos, que van a venir y te van a mover el piso, porque los retos existen, pero vas a tener esas herramientas para poder sobrellevarlo y volver a equilibrarte. Y un combo que después usted puede disfrutar también, madres, mujeres, emprendedoras, visionarias, en las cuales llevan a cabo sus sueños, están logrando sus sueños, están alcanzando su meta. Y ese ejemplo usted lo puede ver reflejado en ellas. ¿Ustedes piensan llevar a cabo este ciclo? ¿Ustedes apenas un inicio de diferentes ciclos de charlas y conferencias de manera de dudo en la cual llevar en los diferentes rincones? No, no, tenemos muchísimos proyectos ahorita ahí que ya se están encaminando y este es uno que ya se concretó. Ya, porque ya hecho está y es un éxito definitivamente el jueves. Pero sí, solamente tenemos ocho cupos, ¿verdad, Victoria? ¿Disponible ya? Ah, hablando de eso, pues, por favor. Bueno, esos ocho cupos que se van a vender en estos momentos, cuando ahorita estén viéndolos, amigos televidentes. La conferencia dos en una es este jueves 13 de julio, de 9 y media a 12, en Hispamer Central, en el Pablo Antonio Cuadra. Tiene una inversión de 20 dólares, pero es una inversión que realmente ustedes lo multiplican al llegar a esta conferencia, se lo aseguramos. Y solo tienen ocho cupos, ya se están esperando, por favor, llame. A los números que aparecen en pantalla, ¿pueden llamar a esos números? Así es. Ok, para poder desde ya reservar. Oye, imagino entonces que hay sorpresas para todos los que asistan, ¿verdad? Claro que sí, va a haber un refrigerio, también un regalo sorpresa, y hoy tenemos una dinámica, que todos los que vean esta entrevista y nos etiqueten en nuestras redes sociales, en Instagram, como Victoria Baez Coach y Marisol Selva Terapeuta, todos los que nos hayan escrito, vamos a hacer una rifa de un pase para nuestra conferencia. Así que todos los que nos etiqueten y que nos escriban a nuestras redes de Instagram, nosotros vamos a estar rifando para que no se pierdan esta conferencia. Oye, yo les doy otro tip. Si no lo pueden ver ahorita, métanse en www.canal12.com.ni Le toman una foto ahí, inmediatamente la suben cuando puedan en el transcurso del día, para que las puedan efectivamente etiquetarlas a ambas y usted participara en la rifa de lo que son esta entrada para esta conferencia dos en uno, ¿así es? Así es, ámate a ti mismo y cambiarás tu vida y el poder. ¿Cómo dijiste? Dos en uno, porque son dos conferencias, dos conferencitas, mujeres como decías, madres, empresarias, y realmente que hemos venido transformando nuestra vida. Vamos a hablar desde el amor, desde la experiencia y con mucho cariño para todos los que ese día estén con nosotros. ¿Vos sos de Managua o no, verdad? Yo soy de Masaya. De Masaya. Ah, bueno, entonces de la ciudad de las flores también, se unen dos mujeres. Las dos somos de Masaya. Dos mujeres de Masaya para llevar a cabo esta excelente ponencia donde usted puede ser partícipe, va a disfrutar, va a gozar y sobre todo va a llevarse herramientas que le van a permitir crecer, superarse, valorarse, amarse y a la vez empoderarse, pero principalmente conocerse a usted para poder lograr todas esas metas de deseo y enero que usted desea. O sea, llamen para que puedan serse acreedores, no llamen, perdón, a mí no, llamen al número para poder perfectamente reservar lo que es el cupo para poder ser partícipe, porque solo quedan ocho. La inversión es de 20 dólares y usted va a poder ser partícipe, esto en el salón del local, donde usted va a poder disfrutar de ello con dinámica, premios y mucho más. La hora puntual, ¿verdad? Me imagino. Así es, claro, a las nueve y media. O sea, si tú a las nueve y media se empieza a perder todo, por favor, tiene que estar desde muy temprano para poder, obviamente, ser partícipe de todas las dinámicas que van a estar realizando el día del evento. Entonces, redes sociales, Marisol, ¿cómo te pueden encontrar a vos? Después, Victoria, ¿cómo lo pueden encontrar? Marisol Selva, terapeuta, y Victoria Badesco. Así es, entonces, la dinámica es, escríbanos que nos vieron en la entrevista, aquí en Canal 12, al Instagram, y nos etiquetan, y nosotros, en las personas que nos escribieron, vamos a estar haciendo una rifa. Ahí está, ya tiene, fácil y sencillo, y usted puede ser el ganador de esa entrada también. Entonces, solo hay siete disponibles, porque ya hay una reservada de un ganador de las redes. Hay siete disponibles, 20 dólares de inversión, y usted va a disfrutar de esta excelente ponencia que llevan a cabo esta chavala que nos trae todo ese ánimo, ese entusiasmo, el set de las redes, buenos días, Nicaragua. Ya tenemos al ganador también de lo que es el premio de productos para ganadería, para que usted pueda también cuidar bien a su ganado, su gallo, y también para conocer el ciclo de embarazo, el señor Luis Alberto Ramírez, desde el barrio Marto Rijo. Muchas gracias por estar pendiente de la revista, gracias por estar siempre atento a la familia Buenos Días, Nicaragua. Muchas felicidades, te esperamos en el canal, trae tu sable, aquí tengo mucho gusto, te entregan tu premio. Gracias, chicas, por habernos acompañado. Gracias, gracias. Yo les espero mañana, 8 en punto de la mañana y buenos días, Nicaragua. Que pasen un feliz día.